Les presentamos a continuación una cápsula que detalla las características de la licenciatura en Derecho. Hola, el programa de licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, te invita a formar parte de él. Para ingresar con nosotros, el perfil que necesitamos es que tengas tu bachillerato general o bien bachillerato en Ciencias Sociales o Ciencias Jurídicas. El perfil de egreso que nosotros ofrecemos es tener, crear, consolidar personas capaces de procurar bienestar, justicia y seguridad social. Nuestra licenciatura en Derecho está aperturada en el municipio de Zacatecas, de Jerez, de Jalpa, Villanueva y Fresnillo, con los sistemas escolarizado y semi-escolarizado. En el municipio de Zacatecas tenemos el sistema escolarizado, con horario de 7 de la mañana a 9 de la noche. Depende del semestre, sería el horario que te asignaríamos. También tenemos el sistema semi-escolarizado. El sistema semi-escolarizado trabaja viernes y sábados, con un horario, los viernes de 3 a 9 de la noche, y los sábados de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Nuestro campus de Jerez y Jalpa trabajan solamente los sábados el sistema semi-escolarizado, con horario de 8 de la mañana a 7 de la noche. El sistema, el campus, perdón, de Fresnillo, trabaja un sistema escolarizado, con horario por la tarde de 3 de la tarde a 9 de la noche. También queremos resaltar que dentro de nuestro compromiso social que tenemos, tenemos en la Unidad Académica de Derecho un bufet jurídico, que es nuestro vínculo con la sociedad. Y nos permite coadyuvar con ustedes a solucionar, apoyarles con algunos de los problemas que ustedes pudieran tener, principalmente en el área civil, familiar, agrario, laboral. Los invitamos a conocer nuestras instalaciones, los invitamos a conocer más de cerca nuestro programa. Ahorita, por la situación de pandemia, los horarios están restringidos, pero tenemos una atención de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde, y de 5 de la tarde a 8 de la noche. Los esperamos en cualquiera de nuestros campus, en cualquiera de nuestros sistemas. Además, debo de resaltar que el sistema semi-escolarizado Zacatecas tiene requisitos específicos para su ingreso. La convocatoria está abierta, se encuentra en redes sociales. Cualquier duda, cualquier información que ustedes quieran obtener por nuestras redes sociales, los esperamos. Unidad Académica de Derecho Oficial, ahí subimos toda la información pertinente al programa. Nos esperamos con los brazos abiertos, la Unidad Académica de Derecho en su casa.